Y esto es El Imperio Nasa Get there, un psicólogo en un match Dentro en la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho cuando el actor Se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures Tengo el poder para ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú pura y sacude, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Mame, si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que a fuego la pasaremos digo Mame, ven que te invito a un juego en mi cuarto De montarte como lego Dentro en la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Cuando el actor se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Porque rai que tú la pones grave Cuando llora el rock, yo me pongo peligroso Si hablamos de esa nubes, todos tú pues ya lo sabes Ahí, ahí, ahí Tú me seduces con ese movimiento Mami, dale ahí, ahí, ahí Bailando puedes sentir mis pensamientos Y me pide Pam, pam Como ella lo pide Pam, pam Como que le gusta Pam, pam Con eso paso siempre tranquillándote Pam, pam Como que lo pide Pam, pam Como que le gusta Pam, pam Separa el mundo donde estoy guayándote Dentro de la disca aún no sale el sol Vaya Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas Me gusta mucho cuando el actor se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas Pam, pam Como ella lo pide Pam, pam Como que le gusta Pam, pam Con eso paso siempre tranquillándote Pam, pam Como que lo pide Pam, pam Como que le gusta Pam, pam Separa el mundo donde estoy guayándote ¡Oh! I can't help you me at a fish Los caballotes Apuesta en esta dupleta Que nunca han fallado, oíste Musicólogos, un man Seguimos comandando la brecha ¡Eh! Dicuay el arca Muevan se embarca 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 Muevan se embarca Muevan se embarca Muevan se embarca Dicuay el arca